Una imagen en donde aparece Aaron Greenberg, el encargado de marketing de Xbox, junto con Crash Bandicoot formando una X, ha hecho que una gran oleada de usuarios de Sony tiren espuma por la boca. En este video voy a desmontar muchas mentiras que se están diciendo sobre Xbox, Crash Bandicoot y la misma Playstation. Quizá sea un video muy duro para los fans radicales de Sony, pero no para todos los que disfruten de Playstation, ya que una cosa es que te guste una marca y otra es que quieras defenderla como si de eso dependiera tu vida. Se están diciendo cientos o miles de barbaridades solo porque Crash Bandicoot pasará a ser parte de Xbox, pero de verdad no se imaginan cuantas tonterías sin sentido se están diciendo, que a veces pienso que es inútil aclarar estas cosas, porque este tipo de gente no va a cambiar, pero este video es para alguno de ustedes que no estén bien enterados para que sepan la verdad de muchas cosas. Una de las cosas que más me llamó la atención es cuando la gente dice que Microsoft no tiene juegos y que para poder tener juegos tienen que comprar franquicias que ya fueron exitosas en Playstation. En serio lo dijeron, eh. No tiene sentido. Primero que nada aquí tienes uno de los cuantos juegos exclusivos que ha tenido Xbox, que a ti no te gusten o que no los hayas jugado, esa es otra historia, pero créeme que juegos ha tenido y no son pocos. Ahora, sobre el tema de que Microsoft no crea sus propios exclusivos y que tiene que comprarlos, es verdad y a la vez mentira, porque vaya que sí tiene juegos exclusivos muy populares, como también ha pagado para que otros estudios le cree juegos exclusivos. ¿Pero tú te crees que Sony no hace o no hizo esto? Sony en su primer consola dijo, ¿para qué tener estudios que hagan exclusivos si puedo pagar para que otros estudios me los hagan? Y ahí tienes el resultado. Crash nunca fue de Sony, Spyro nunca fue de Sony, Metal Gear nunca fue de Sony, Driver nunca fue de Sony y la gran mayoría de éxitos de la primer Playstation no eran ni fueron de Sony. Pero tranquilo que si quieres que me remonte al presente, ¿a poco crees que Spider-Man es un juego que inventó Sony? Cuando Marvel estaba en crisis, empezó a vender los derechos del personaje y fue ahí cuando Sony compró los derechos cinematográficos, pero en los videojuegos no, quien tenía los derechos y hacía los juegos de Spider-Man era la misma Activision, y lo hizo por más de 10 años. Esto lo digo porque muchos usuarios dicen que para que Xbox tenga juegos buenos, tiene que agarrar a Crash Bandicoot que se hizo popular y buen videojuego gracias a Naughty Dog Studio de Playstation, pero esto tiene parte de mentira. Primero que nada aquí les dejo un video muy interesante donde explico cómo fue la historia de cómo Naughty Dog creó a Crash Bandicoot y cayó en exclusiva para la primer Playstation. Crash Bandicoot pudo ser tanto de Sega, Nintendo o cualquier otra consola. Total, al final llegó a Playstation, pero cuando Naughty Dog hizo Crash Bandicoot no era un estudio de Sony. De hecho, cuando Sony compró a Naughty Dog, Crash Bandicoot dejó de ser exclusivo de sus consolas y desde ese entonces ha salido para las consolas Xbox, Nintendo y hasta en PC. Es decir, Sony no fue la de la idea de hacer Crash Bandicoot, simplemente Naughty Dog cuando aún no les pertenecía, les mostró el juego a Sony e hicieron lo que solían hacer en esa generación, que es comprar las exclusividades. De hecho, si somos realistas, ni Sly Cooper, ni Ratchet & Clank, ni Jack & Dexter, ni Sackboy y mucho menos Knack han logrado tener la popularidad que sí alcanzó a tener Crash Bandicoot. Y esa fue la intención de Sony, crear su propio Crash Bandicoot. De hecho, aquí les dejo otro video en donde Sony mandó a hacer un juego que se iba a llamar Harry Jalapeño para sustituir a Crash Bandicoot. No te voy a negar que Sony tiene grandes exclusivos, pero por supuesto que sí. Yo he disfrutado de muchísimos juegos exclusivos de PlayStation, pero siempre los fans más radicales han querido hacer saber a los demás que lo que tiene Xbox es malo solo porque no es como lo que hace Sony. Muchos esperan que Xbox saque su The Last of Us, su Uncharted o su God of War, pero eso ¿como para qué? ¿Quieres tener acaso dos Sonys en el mercado? Microsoft con Xbox ha logrado hacer exclusivos que hasta han sido más populares que muchas IPs de Sony, como lo es Halo. Tan es así que Killzone nació para ser el Halo de PlayStation, pero adivina qué, no lo logró. Así que PlayStation y Xbox han hecho prácticamente lo mismo en estos últimos años, que es comprar estudios ya hechos para seguir haciendo juegos de IPs que ya eran populares, como también para crear sus propios exclusivos. Así como Insomnia ya era un estudio talentoso que trabajó con Xbox como también con PlayStation, ahora está haciendo juegos de un personaje que ya tuvo muchos juegos como lo es Spider-Man. Igualmente Xbox tendrá por ejemplo a Toy for Bob para que haga juegos de un personaje como Crash Bandicoot que ya es un personaje popular. Aquí la pregunta es ¿dónde está lo malo? Créeme que si Sony pudiera también haría este tipo de compras. Es totalmente absurdo que se enojen solo porque Crash Bandicoot pasará a ser parte de Xbox. Esto solo lo puedo entender de dos formas, o son fans que ven a PlayStation como si fuera un familiar, o simplemente porque no tienen una consola Xbox. La verdad, las cosas como son. Cuando la trilogía de Crash Bandicoot se puso en exclusiva para la PlayStation 4, que más tarde se supo que era solo por un año, todos festejaban y se alegraban de que Xbox no lo tendría. Pero ahora que Crash Bandicoot sí será 100% de Xbox, todos esos usuarios están sumamente enfurecidos. Y lo mismo pasó cuando Xbox anunció que Tomb Raider sería exclusivo de Xbox One. Hicieron el mismo escándalo, quejándose de que Tomb Raider era parte del pasado de Sony. Ya después se supo que era una exclusiva temporal y se medio calmaron. Pero aquí lo que yo veo es que si lo hace Sony está bien, pero si lo hace Xbox está mal. Fíjense todas estas contradicciones. Xbox saca sus juegos a PC, o bueno, los sigue sacando. Y los usuarios de Sony se reían porque no tenía exclusivos. Hoy en día, PlayStation de poco a poco también está llevando sus exclusivos a PC, y nadie dice nada. Xbox cobraba por jugar online, y los usuarios de Sony se reían porque para ellos ese servicio era gratis. Hoy en día, PlayStation también te cobra por su online, y adivinen qué, nadie dice nada. Muchos se jactan de que en PlayStation son súper originales, pero se les olvida todo lo que han intentado plagiar de Nintendo o Xbox. Y adivinen qué, nadie dice nada. También se burlaban de que Xbox tenía un trato especial con Call of Duty en la época del 360 para que llegaran ante los DLC. Una generación después, Sony hizo lo mismo con PlayStation 4, y adivinen qué, nadie dijo nada. Y así como estos ejemplos, hay muchísimos más. Y estoy seguro que si Sony hubiese sido quien compra la Activision, ahorita todos estuvieran celebrando. Todo porque para ellos lo que haga Sony está bien, pero que lo haga Xbox está mal. Pero esto está claro el porqué. Siempre el crecimiento de lo que tú ves como competencia hará que su éxito te haga rabiar del coraje. En cuanto a que Microsoft compró a Bethesda o Activision solo para hacer juegos que ya son populares, es totalmente falso. Tanto estudios de Bethesda como los de Activision, trabajarán tanto en franquicias conocidas como también nuevos videojuegos. Pero no esperes que esto suceda de la noche a la mañana. Dale tiempo al tiempo que los juegos no se hacen en dos años. Otra rotunda mentira que han dicho los fans molestos de Sony es que Crash Bandicoot desaparecerá tal y como le pasó a Conker y Banjo-Kazooie. Y esto lo dicen porque simplemente no se informan o porque solo repiten lo que leen o escuchan por ahí. Cuando Rare hizo Banjo para la 360 no lo hizo porque Microsoft se lo exigera, lo hizo porque así lo quiso Rare. Y si hoy en día no tenemos un nuevo Conker o un nuevo Banjo, es tan simple y sencillo como que Rare no ha querido hacerlos. Phil Spencer ya lo ha dicho muchas veces que ellos le han dado la oportunidad a Rare de elegir qué juegos quieren hacer. Así que el día que Rare quiera hacer un nuevo Banjo o un nuevo Conker, así será. Pero simplemente no han querido que sea así. Ahora, si tu lógica es que Crash Bandicoot cayó en las peores manos solo porque Rare no ha hecho un nuevo Banjo o un nuevo Conker, ¿qué me dices de Sly Cooper u otras IPs que tiene Sony? ¿No crees que Crash Bandicoot le podría pasar lo mismo con PlayStation? Y créeme que lo mejor que le pudo haber pasado a Crash Bandicoot es caer en Microsoft, porque en Activision, estudios más pequeños como Toy for Bob o Vinox tenían que partirse en dos para poder hacer sus proyectos. Ahí tenías a Vinox trabajando por ejemplo en Crusting Racing como también en Call of Duty y lo mismo pasaba con Toy for Bob. Y ahora la buena noticia es que con Microsoft habrá más presupuesto. Pero ahora Phil Spencer ha dicho que quiere alejar a todos esos estudios que apoyaban para hacer Call of Duty para que hagan tranquilamente sus videojuegos. En pocas palabras, estudios como Toy for Bob o Vinox dejarán de trabajar en Call of Duty para poder centrarse en hacer los juegos que ellos tengan en mente. ¿No te parece esto mucho mejor? Es por eso que cuando escucho esas tonterías de que lo peor que le pudo pasar a Crash Bandicoot es caer en Xbox, me entra una desesperación y una impotencia de que dicen puras tonterías sin sentido. Y podría decir en otras palabras, porque dicen puras pendenguaje. O sea, mucho celar a Crash Bandicoot, pero a la hora de comprar sus juegos muchos se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Dicen los fans que donde más se juega Crash Bandicoot es en consolas PlayStation. Y sí, tienen razón. Pero ¿qué me dices de Crash Bandicoot 4 que inició vendiendo un 80% menos en formato físico, a diferencia de la trilogía? Esto nos habla de que muchos solo quieren vivir del pasado y no tener juegos nuevos de Crash Bandicoot, porque Crash Bandicoot 4 es una maravilla jugable. Que por ahí uno me discutía que Crash 4 fracasó por tener una mala historia y por ser lineal. Que él creía que Crash debe tener mejor un mundo abierto, porque es ahí donde Crash es mejor. Oigan, ¿alguien de ustedes se compra un Crash por la historia? A nadie le importa. Aquí lo que estoy viendo yo es que no quieren jugar juegos nuevos de Crash Bandicoot, pero quieren tenerlo ahí como un trofeo para presumirlo. A ver, respeto su opinión, pero ¿qué me estás contando? Si los juegos de Crash Bandicoot más vendidos y con mejores opiniones son los juegos pasilleros, ¿por qué crees que Crash Bandicoot 4 regresó a ser lineal? ¿Por qué tú crees que a uno se le ocurrió hacerlo así y ya? No, se hizo así porque hay un estudio detrás de todo esto y llegaron a la conclusión de que así es como se juega mejor Crash Bandicoot. Pero tristemente la gente no quiere juegos nuevos de Crash Bandicoot de un solo jugador, quiere juegos viejos o juegos en línea con actualizaciones constantemente. Y por supuesto que si la gente no apoya estos títulos, lo normal es que dejen de hacerlo, ¿no crees? También decían que Xbox iba a explotar a Crash Bandicoot como lo hace con sus otras IPs. Sí, claro, como si tuviéramos un Halo o un Gears al año, más bien era Activision quien explotaba por ejemplo a Call of Duty, pero espero que con lo que te expliqué anteriormente entiendas que todo eso va a cambiar en manos de Microsoft. De hecho, este tipo de comentarios dan risa porque cuando Crash Bandicoot fue explotado, fue en el pasado sacando un juego al año, sacando juegos incompletos como Crash to Insanity, que la verdad son juegos buenos, pero estaba incompleto, que sí entiendo que le guardes mucho cariño, pero para nada ha sido el juego más brillante que ha tenido la franquicia. Así que en resumidas cuentas, Xbox es lo mejor que le pudo pasar a Activision, y da gracias que Facebook no quiso comprar Activision, porque ahí sí la historia fuera distinta. Así como PlayStation tendrá sus grandes exclusivos a futuro, créeme que Xbox también los tendrá y no serán pocos, y así como Microsoft comprará estudios, Sony lo ha hecho y lo seguirá haciendo dentro de sus posibilidades. Muchos aún no entienden a dónde quiere llegar Game Pass, se darán cuenta en unos años más cuando vean que Microsoft haya creado un imperio, pero para ello necesita tener un catálogo al que nadie se pueda resistir, y para ello necesita comprar estudios y franquicias populares, como también crear nuevas IPs. Un ejemplo es Netflix, al principio, un uno de sus mayores atractivos era tener películas que ya todos conocíamos, como la de Disney u otras más, pero conforme fue creciendo, fue creando sus propias series hasta conocer a Netflix de hoy en día, pues Microsoft apunta a lo mismo con Game Pass. Acepten ya que Crash Bandicoot pasará a estar en el ecosistema de Xbox, y que si quieres jugarlo, tendrás que pagar el servicio de Game Pass o comprarte un Xbox. Así es esto, ¿no crees que por comprar una PlayStation 4 o una PlayStation 5? Te da derecho a poder jugar de todo. Así como muchos se quedarán con las ganas de jugar futuros juegos de Crash Bandicoot por no tener Game Pass o un Xbox, así hay muchos usuarios que se quedan con las ganas de no poder jugar por ejemplo un God of War o un Spider-Man por no tener una consola de Sony. Todos quisiéramos jugar Mario, Uncharted o Halo en una misma consola, pero tristemente las cosas no funcionan así. Así que en lugar de atacar a los usuarios de Xbox, mejor hazte la idea de que para poder jugar más adelante esos futuros exclusivos, tendrás que hacerlo en un Xbox o suscribiéndote a Game Pass. Es curioso como Crash Bandicoot no representa grandes números en ventas, pero esta imagen que después muchos usuarios en Twitter la editaron con sus rostros o rostros de otros personajes, terminó convirtiéndose en tendencias, haciendo enfurecer a usuarios de Sony. Pero bueno, esos fans radicales están por todos lados y tristemente nunca acabarán. Así que gente, espero les ha gustado. Un saludo y hasta la próxima.